Tenemos por delante desafíos enormes que generan la posibilidad de cambiar y seguir profundizando la transformación de la realidad de Santa Cruz. La recuperación de YPF es todo un desafío de lo que yo hablaba ayer. Los mismos planes promocionales para la industria, como el plan de refino, constituyen para los intendentes, jefes de comuna de zona norte, un enorme desafío para tratar de por primera vez en la historia de la Argentina que se refine combustible en la provincia de Santa Cruz a partir de este proceso de recuperación histórica de la empresa YPF por parte de la Presidenta. La recuperación de YPF que tiene el plan de los 100 días, seguramente va a haber anuncios importantísimos de inversión, fundamentalmente en la cuenca de la zona norte, centralizado en las eras en términos del yacimiento, pero que va a tener una repercusión enorme desde Caleta Olivia y diría desde Puerto Deseado hasta Punta de Ríos en la acera. Son mil millones de pesos que se van a volcar en la economía de Santa Cruz en seis meses. Discutan en los pueblos, lleven eso, el mensaje. Como decía Perón, necesitamos miles de predicadores que lleven y que difundan la idea. Gracias a todos. Gracias por ver el video